¿Quiénes son los que tienen un título profesional? Pues estratos más altos, pero como el cupo universitario se ha abierto y abierto y abierto más y más, de esos los que estaban mejor dotados desde el preescolar, son los que van a poder hacer maestría. Y luego habrá unos que hacen doctorado. Ahora, una sociedad con más doctores es una mejor sociedad, esa es una pregunta que habría que hacerse. Y habría que preguntarse qué clase de doctores. Pero aquí tenemos en muchos casos doctores de fin de semana, y sobre todo los magísteres. El negocio de maestrías de fin de semana es infinito. Infinito. Entonces, pues sí, eso lo que hace es que a la gente le da unas condiciones para negociar mejores salarios, pero no siempre garantiza que haya una mayor productividad en el país, ni mayores niveles de investigación, no hay flujo de fondos para la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que se estratifica la sociedad hasta que quedan unas muy pequeñitas élites, el control del conocimiento, por un lado, si es que nos referimos a lo académico. Y, por supuesto, el control del Estado, de la banca, de los puestos de poder, pues queda en manos de unas pequeñas élites que se reproducen y se reproducen. ¡Gracias!